Naturopatía en México se estudia cuatro años, entonces yo la terminé y todo y llevé un curso especial de quiero masaje, pero acá en España pues obviamente no me lo convalidaba. Entonces me di a la tarea de buscar en internet cuál era la mejor opción para poder reforzar mis conocimientos y sacar mi título. Y me encontré con Campus Training y dije bueno, es un curso muy completo que abarca varias cosas, desde aromaterapia, aceites, todo, todo, todo y ya mucho más técnico. En mis prácticas estoy por hacerlas todavía porque necesito ajustar mis tiempos, aunque yo doy masajes a domicilio y tengo prácticamente mi agenda llena. La plataforma está bien, la parte de la tutoría es excelente. Es que es un conjunto de cosas porque imagínate, si no tienes unas buenas tutoras y tienes un excelente curso, sí lo puedes sacar, pero te va a costar muchísimo más trabajo que si alguien te lleva de la mano, ¿no? Y que además con agrado, con todo, con empatía, pues eso te facilita mucho las cosas. El que tú te sientas bien con tus tutoras, que te cobijen, que te brinden el apoyo, eso es súper importante para que tú puedas seguir avanzando en lo que estás haciendo. Y aquí en este caso, yo lo he encontrado.